En la actualidad, todos los pólipos se quitan por cirugía endoscópica, que es una cirugía sin heridas, digamos, es una cirugía guiada con cámaras, como se quita la vesícula, así quitamos nosotros los pólipos o las patologías de senos paranasales, pero en este caso, además se utilizó la navegación quirúrgica, que es el estudio de, es como un GPS en un carro, usted sabe precisamente dónde está, con un puntero, y eso le permite hacer una cirugía completamente segura y permite quitar mejor la enfermedad, ser más rápido, no dudar y aprender, porque uno conforme sabe dónde está, va a ir aprendiendo más todos los días de sus cirugías. También para cuando se quitan tumores, porque no solo son pólipos, como les digo, a veces los tumores parecen pólipos y entonces los tumores hay que quitarlos con navegador para quitarlos completamente y no vuelvan a salir. Y este equipo permite hacer ese proceso de quitar tumores adecuadamente y saber de dónde se originan y quitarlos completamente. O sea, hay estudios que confirman la utilidad del navegador quirúrgico, en la cual se ha demostrado que la tasa de complicaciones usando el navegador quirúrgico es mucho menor que cuando no se utiliza el navegador. Los pólipos nasales es una enfermedad común aquí en El Salvador por la humedad. Los pólipos nasales es una consecuencia de las alergias maltratadas. Los síntomas que da la poliposis nasocinusal son obstrucción nasal, dolores de cabeza, mucosidad, falta de olfato, sangrado nasal y presión maxilar y presión en la cara, incapacidad para dormir, cansancio, etc. Inicialmente el tratamiento de esta enfermedad debe ser con esteroides nasales y esteroides sistémicos también, pero generalmente es una enfermedad quirúrgica porque el medicamento de por sí solo no lo puede detener. La forma de detección con una rinoscopía anterior, ayudado por una endoscopía en consultorio, permite detectar esas tumoraciones fácilmente. Gracias.